Ya estamos de regreso con esta familia maravillosa y llegamos hasta esta familia por esta carta para quienes se vienen sumando a nuestra sintonía, que la escribió ella, ella es Ana Karen y fíjense que le mandó esta carta al viejito Pascuero, donde le puso te amo viejito Pascuero pero además tuvo la madurez y la generosidad no de pedirle un regalo para ella sino que para Amy que está ahí jugando con nuestras frutas y la Ana Karen le dice aquí, oye no viejito sabes que yo ya estoy grande aquí viene la prima, y andan corriendo las chiquillas por ahí y se tiran las naranjas, bueno lo estamos pasando súper súper bien Oiga, orgulloso imagino o no Francisco Orgulloso de mi hija, sobre todo de sus notas, de su madurez, de su forma de pensar, me siento orgulloso de la educación que lo ha dado Oye, tú también, tú la reconociste a ella cuando tenía dos años Tres añitos Tres añitos Y la has visto crecer y lo que dices tú, la has educado Sí Viste cuando ella escribió la carta Pescaron la carta, me imagino que no fue fácil el trámite de la carta porque quiero ir a correo, quiero ir a correo, quiero ir a correo, ¿cuándo voy a ir a correo? ¿Cuánto tuvo más? Eso no ha sido fácil Como una semana Mientras mamaba la carta Ah, sí ¿Y usted había leído la carta? Eh, yo sé ¿Sí? ¿Y qué pensaron cuando la llevaron a correo? ¿Qué dijeron? Bueno, una carta más que se va ahí o qué? Sí, tú pensaste eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí No pensamos nunca que... Jamás ¿Ustedes nunca pensaron que las cartas eran leídas? ¿Las cartas de correo? No, sí, sabemos que son leídas No todas Claro No todos los pequeños tienen La posibilidad La posibilidad, claro Pero... Bueno, le dijeron, te echamos las cartas al bússi y me dijeron, bueno, será lo que Dios quiera Mira Y Dios parece que quería que leyeran tu carta, po Sí, po Claro, y que reconocieran el amor, lo generosa que eres, lo inteligente, lo grande, también lo madura Este apoyo, esta madre que se ha sacado la mugre criando cinco hijos, hombres, Rafa Los ha criado solita Y dos mujeres maravillosas, también con este padre, también, que han generado y han construido este amor Pero... ¿Qué fue eso? ¿Me escuchan? ¡No! ¡El viejo más cuero! ¡Ando buscando a alguien especial! ¡No! ¡Me encontré unas cartitas por allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el viejo más cuero! ¡Y he tenido que venir a entregar lo que prometí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡ Y para una persona muy especial el día de hoy, Ana Karen, entiendo que la razón de mi visita es algo especial para ti. Entiendo que no pediste nada para ti. ¿Para quién lo pidió? Para mi hermanita. Tu hermanita. ¿Y por qué a tu hermanita y no a ti? Porque es bebé. No. Un minito precioso. ¿Qué pucho hay? Mira, ahí está, esa su hermanita, viejito con cuero. Viejito, miren. Está contenta al revés. Sí, es verdad. ¿No está pasando increíble la guagua? Mira, vengan acá. Mira, ahí está, viejito con cuero. Viejito. ¿Quién no quiere? Yo sé que usted trajo algunas cosas, viejito. Rafa, no solamente eso. El cariño y amor que tiene esta niñita es fundamental. ¿Quiere que lo ayude con los regalos? Pero por supuesto. Ah, viejito, yo se los voy a ir pasando. Oye, por eso habían aparecido estos regalos y de la mañana yo nunca los había visto. Mira. Por acá hay más que han aparecido. Mira, allá, al otro lado Rafa. Ahí, ahí, ahí. Acá. Mira, ahí hay un regalo que dice Amy. Este es el que usted le trajo a Amy y que lo pidió Ana Karen para su hermanita. Se rasgó. Ay, se rasgó, pero bueno. Está lo mismo, es que él viaja tanto viejo desde el puerto. ¿Cómo no se va a rajar el papel? ¿Entenderás que las risas del viejo pascuero llegan muy lejos? Claro. ¿Se la pasamos? Toma, ven. Vas a hacer la neta. Este es el sueño que tenías tú, Anita, de entregarle a tu hermanita. Uy, que está nerviosa. Venga, lo negociamos. Venga, está solo. Venga, la neta. ¡Venga, la neta! ¡Abralo! ¡Esto es sueño, mira! ¡Ábralo, ahí! ¡Ábralo, ábralo! ¡Ábralo, ábralo! ¡Ábralo! ¡Ábralo, ábralo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué bonito! Oye, para que camine, para que juegue, se transforme en un elefantito que al final es un rodado. Este es un claro. ¡Corre pasillo! ¡Corre pasillo! ¡Qué maravilloso! ¡Precioso! Mira, Amy, para ti. Con un elefante medio. ¡Déjala nomás! Que se le da nervio. Mira, para que salgas a la calle y andar. En tu correpasillo. Sí. ¿A dónde está el de Pedro Pablo? Ahí, ¿te gustó? Y no solamente como prio, por tu bondad, hay más para toda la familia. Ahí está. Ese. ¿Viste? El viejo pascuero. ¿Viste? De un besito. Gracias a esta... Ahora, ahora. Podríamos decir que es la ayuda. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Sí. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh! 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 ¡Venga, en ese cingo! ¡Eso! ¡La gracia, el viejo pascuero! ¡Ay! ¡Venga, para acá! ¡Eso! ¡Tiene una hermana y una familia muy especial! ¡Muy bien, compá! Hay un regalo también para los papás. ¿Para los papás? ¿Este que dice familia? Sí, cuidado, que me va a caer este. ¿Y acá hay otro que dice familia? ¡Oh! ¡Oh! ¿El rojo o el verde? ¡El rojo! ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Este que es lo que es? A ver, ayúden a bajarlo ahí para que los papás no abran. ¡Vengan un poquito más para acá dos, señora! ¡Abra! ¡Venga para acá! ¡Para que vengamos al espacio! ¡Ábralo nomás, Patricio! ¡Con confianza! ¡Con fe! ¿Y a romper el papel? ¡Venga, a romper el papel! ¡Ayúdenme a romper el papel ahí! ¡Miren! ¡Una tele! ¡Una Smart TV! ¡Para que puedan ver nuestro programa todos los días! ¡Oye, se pasó el viejito! ¡Aplausos! Gracias por tu hija, por todo lo que has hecho aquí, lo maravilloso, criándola. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el caballero! ¡Mira el esfuerzo también! ¡Mira! ¡Estás emocionadísima! Esto es, al final, fruto del amor, fruto de una niña maravillosa. ¡No llore, mi reina, es preciosa! ¡Venga, abrazar a la mamá! ¡Venga! ¡Abrazo a su mamá! ¡Mira! Esto es pura felicidad, esto es puro amor, es pura alegría. De verdad, gracias a esta princesa maravillosa que los convocó. Esta fue una luz que vino a alegrar su vida. ¡Van a perder los míos! ¡Oye, pero las sorpresas siguen! ¿Las sorpresas siguen? Así que guarden las lágrimas porque todavía quedan muchas sorpresas. A ver, hagamos redoble de tambores y... ¡Más! Tenemos más maravillas para esta familia, para la familia, este es el de la familia. Oye, pero espérate, el otro para la familia... No, acá hay uno para Axel. Axel. Es que yo no iba a abrir ese, nadie me deja abrir ese. No, no, el rojo, el chiquito todavía. ¿El para Axel? Axel, no pudo venir que el otro hermano que tiene 15. 15. ¿A usted se lo quiera ver? Ya, abrase. Con fuerza, no me lo pones, no hay con grana. Atento, Axel. Míralo por la tele. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un teléfono! ¡Oh! ¡Para crearse! ¡Mira, un teléfono! ¡Mira! ¡Muy vitor, me vitor de parquete! ¡Mira qué maravilla! Para que nos vean, un súper... ¡Qué es lo que quería hacer! ¡No necesito de cero kilómetros! Axel, ¿qué edad tiene? ¡Oiga, 15 años! ¡Se va a hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, el viento está cargado la tecnología! ¡Muy bien, viejita! ¡Ejala! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Ejala! ¡Ejala! ¿Vamos a hacer medias? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Vamos, compañero! ¡Ejala! ¡Ejala! No solamente hay tecnología, también hay... ¡Taca-taca! 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 ¿Quién era el que creía el taca-taca? ¡Todos! ¡Todos crean un taca-taca! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Cómo pesa el taca-taca? ¡Es bueno, mire! ¡Es enorme! ¿Y eso que no me has tomado a mí, Rafita? ¡Ya! Tiene mucha pega mañana, así que... Pongo que alconesnia, compadre... ¡Este es para el Pedro! ¡Este es para el Pedro! ¡Pero acá está Pedro! ¡Pedro! 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 ¡Mira Pedro! ¡Un droga! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero se convierte en el precio! ¡¿Por qué no se convierte en el precio? ¿Tú le sacaste el...? Perdón, 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 perdón. No fue mi intención. Perdón. Me gustó esa. Oye, ¿cómo se llama ella? María Jesús. Este es para la Amy. Oye, yo sé que hay regalos para ella y no le he aportado nada. A la que chula. Hay uno. El que está atrás. Amy, mira. Ahí dice. Este para la Amy. Este para la Amy también. A ver, espérate. María Jesús. Este está. Mira, esto para María Jesús. Para ti, princesa. Ayúdame a abrirla. El que miraba y miraba. Te lo abre el pecho. Ábrelo. 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 Ayúdale. María Jesús. Sí, María Jesús para ti. Guau. ¿Qué? Ay. Mira un tocador para que se maquille la limón. Guau. Guau. Ahí es para ti. Totalmente para la princesa. Sí. Acá hay, acá hay tantos cositas para la Amy. Mira. Acá para ti. Mira. Bueno, Ana Karen, acompáñame para acá, por favor. Ya. Mamá, mamita. ¿Sabes por qué? Porque usted ha abierto regalos para su familia, para sus hermanos, para su papá. El viejito se los trajo todos porque usted ha sido muy generosa con el resto a la hora de pedirle algo al viejito. Pero el viejito también tiene una sorpresa para ti. El viejito dejó en una piececita que tenemos más allá unos regalos para ti. Y vamos a ir juntos porque el viejito está un poquito cansado. ¿O me quiere acompañar, viejito? Vamos, Rafael. Vamos. Vamos, viejito. ¿Me lleva de la manito, por favor, también a mí? Vamos, viejito. Vamos, viejito. Oye, aquí, aquí, aquí. Acá, Raja, ¿no es cierto que nosotros tenemos una puerta especial? Ahí, viejito, se lo voy a poner ahí. Ahí. Ya. Tenemos una puerta especial, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y de hecho, yo voy a ir... Viejito, ¿no me ayuda? Venga, acá, porque tenemos una puerta de los secretos acá en el martinario. Miren, tenemos esta puerta maravillosa. Que nota como tú la mueves y aparecen. Vamos. ¿Qué te estás imaginando? Mira lo que viene acá para Ana Karen. Un mega regalo para ti, princesa, porque te mereces este regalo. Por lo generosa que eres con tu familia. Me imagino que ya sospecha lo que es. Pero veamosla, veamos de qué color es, cómo es. ¡Vámonla! 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 ¡Ahí está! Ya, deja la tarta. ¿Qué te parece? ¿Querías una bicicleta? Sí, ¿hace cuánto te querías una bicicleta? ¿Hace dos años? ¿Hace dos años? Bueno, la puedo cerrar. Yo te la sé. Siéntate. Prueba tu bici. Cualquier cosa está ajustando. Sáquemos la patita. La voy a sacarte con tus plásticos. Muy bien, para que se vea linda. Listo. Ahí. Miren qué maravilla. Súbase nomás. Después la dejamos operativa al cielo. Y tiene ganas. ¿Te la es que es muy alta para eso, no? No importa, parece. ¿Sabe andar o no? Sí, pero está ahí. Tiene seguro contra accidente. Sí, tiene seguro de cero. Eso. Eso. Vamos a tener que practicar ahora. Llévame en tu bicicleta. Llévame, Karen, llévame en tu bicicleta. Oye, Anita, llévame en tu bicicleta. ¿Está bien o no? Sí. Está maravillosa. Después le vamos a bajar el asiento y le vamos a ajustar. Tiene solamente una bicicleta. ¡Ay! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Mira, vete, vete, vete. Ábrelo ahí. Para que lo vea la gente también. Ahí, ahí. Aquí en el suelo. Eso. Vamos, hijo. ¿Qué es? ¡Mira! ¡Los patines! ¿Qué son? ¡Muéstraselo a la mamá! ¡Muéstraselo! Ella contaba que le encantaba patinar, pero lamentablemente los patines que tenía estaban rotitos porque los compraron en una feria. ¡Pero ahora tienes tus patines! ¡Pero no te pongas 30, princesas! Y esto es pura felicidad, alegría. El día queríamos que fuese un gran día para ti, para tu familia, para Paola. Gracias. Para Francisco, para ti, princesa, con esos cachetes. Oye. ¿Te los quieres probar? Sí. Ponme uno al tiro, ya. Sácanos los zapatos y yo te lo digo. Dale. ¿Ah, se lo va a poner ahora? ¡Obvio! ¿Pero cómo lo quieres? ¡Obvio! ¡Lo vamos a probar en este momento! ¡Vamos! Oiga, viejito, qué bonito, todos los regalos. Ya, están perfectos. Te lo merecían. Te lo merecían, ¿no? De todas maneras, Rafa. A mí me tiene súper emocionado ella. Rafa, te cuento que vamos a llorar como tres. Sí. O cuatro, o cinco, o seis. Porque ella ha sido muy, ella ha sido muy, muy generosa con su hermana chica. Y escribió una carta para ella. Para la hermana. A todos nos... El desinterés. Sí. Y además consciente, viejito, de la situación económica, de su familia. De que no alcanza, de que hay enfermedades, de que no hay plata para remedio a veces. Sin embargo, ella dijo, viejito, no quiero algo para mí, sino que quiero algo para mi hermana chica. La verdad que es súper emocionante lo que usted ha logrado. Es súper emocionante. Es súper emocionante. Oye, Rafa, al final no dormí. Y abrochándole los patines ahora a la Anita. Esto es la Navidad, po. Sí. Esta felicidad, esta emoción, esta emoción que al final, claro, nos lleva hasta las lágrimas, pero es pura emoción. Este es un recuerdo maravilloso que para la Anita y para toda su familia va a quedar. Y para nosotros los grandes, qué más lindo que verlo a ustedes sonreír. Tenían la tele mala. Tenían la tele mala, no. Y ahora tienen un plasma. Tienen un plasma. Y un plasma de los inteligentes, de esos que hacen todo. Espérate, que no. Le he hecho un trollito, ya. A ver, párate. ¿Te puedo esperar? Vamos. Uno, dos. Yo lo suje también. Ahí. Agárrate. Ya. En los brazos todos patinan bien. Usted sabe. Agárrate bien de mí, agárrate bien de mí. Pero qué buenos patinadores. Ya, aquí vamos a tener que aprender a patinar. Oye, tenés claro que acá las rodillas se nos van a pelar los codos también muchas veces, ¿no es cierto? Pero hay que darle nomás, con harto entusiasmo. Practicar, practicar, practicar. Y de ahí, uno va a aprender a patinar y vaya a ser una gran patinadora. Ya. Espérate, déjame que todavía no termino. Uy, que traen hoyo estos patinos. No, tú vas a ponerle cordones. Una cantidad de cosas. Vamos, mi hijito, con esta familia maravillosa. Vamos a ponernos aquí con ellos. Ya. Hemos vivido momentos súper emotivos. Gracias a ti. Gracias a tu gentileza. ¿Estás contenta? ¿Sí? No llores tú porque me haces llorar a mí. ¿Estamos? Mira, mi plana está llorando, mira. Estamos todos felices. Así tiene que ser. ¿Ah? Cuidándome. Cuidándome. Yo quiero agradecer a quienes nos ayudaron a cumplir este maravilloso sueño. A quienes ayudaron al viejito. Porque los amigos de Owlet Midmoon se contactaron con el viejito. Y el viejito tiene muy buenos amigos ahí. Y le enviaron estos regalos maravillosos. Unos pitutos muy generosos. Muy generosos. Qué lindo tu regalo. Se pasaron. Me da un aplauso para ellos porque fueron muy, muy generosos. Y otra empresa también, ¿no? Sí. También Bluestone. Tiene unos pitutos ahí el viejito. Y lo atendieron súper bien. Para qué decir, el viejito también es tecnológico. Se metió a Mercado Libre. Y encontramos... De todo. De todo. Claro. Y también tiene amigos de Master G. Eh, viejito usted tiene amigos de todos lados. Y la bondad de estas personas. Y la bondad tuya. ¡Ay! No llores. Estás contenta. Ojalá todos los niñitos llegaran a ser como tú. Oye, que... El interés propio... Llega después. Tú pediste por tu hermana. Voy a prender a prender el freno. Eso, tenés que prender a frenar porque si no vamos a llorar de dolor. Vamos a dar cuenta. No de alegría. ¿Ah? Ya. Ya. Viejito. Usted lo vamos a dejar tranquilo porque tiene más peca que la Mary. ¿Ah? ¿Se porta bien la Mary con usted? Of course. Of course. Emocionado. Lleno de alegría. Nos vamos contentos con esta familia. Francisco. Paola, bueno, con tu hermana. Con la Amy, con Pedrito. Bueno, todos los regalos ahí todavía quedan por abrir. Con esta historia maravillosa nos ponemos demasiado contentos. Así es. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. Vamos a enseñarle aquí a la Anita a andar en patines. Aprender a frenar. Nosotros vamos y volvemos. Ya. Demos la vuelta nomás. Vamos. Eso, dale. Con comienza. Oh, oh, oh. Hey. 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 Hey.